En 2022, los cienfogueros motivados por la celebración de la actividad central nacional por el 69º aniversario de los efectos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y el 65º del levantamiento popular del 5 de septiembre. En la víspera del inicio de la etapa estival, se puntualizó en la sede de la Dirección de Deportes de la provincia con la participación de los directores de los ocho municipios, personal de recreación y directivos políticos y gubernamentales el programa de actividades previstos para el verano, el cual prevé irradiar en el territorio. Con énfasis en los asentamientos rurales, actividades deportivas culturales y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales de cada localidad. Tenemos que buscar soluciones para lograr que las actividades en salud al 26 de julio y las obras en el deporte salgan con calidad. Este verano es atípico porque ya que nos ganamos el 26 de julio tenemos muchas iniciativas propias del INDEL y estamos iniciando ya uno de esos el 18 de julio con el Festival Náutico que se va a hacer en la Plaza de Cienfuegos, un gran festival que ahí vamos a realizar todas las modalidades de los deportes, los proyectos de la cultura física, de la recreación y se va a hacer una fiesta de pueblo deportivo aquí en Cienfuegos. Los bienfogueros con el distintivo de sobresalir a nivel nacional en etapas veraniegas precedentes en 2022 con las motivaciones multiplicadas pretenden efectuar la mejor y más eficiente de las etapas veraniegas de la provincia. Desde Cienfuegos Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.